Miren, me dio esta agenda. Toda mi semana está ahí. ¿Comprar bloqueador para piernas? Ay, esta cosa hace de todo. Miren, le preguntaré cuántas lenguas hay en 200 metros. No, le pediré que te diga qué te pasa en turco. Tenta sardines. Y miren esto, un raya queso. Vaya, la tecnología es asombrada.